No podemos tener una Constitución que establece el derecho del pueblo a la salud, una ley que habla de la gratuidad y en la práctica no hacerlo, sería incumplir con la legalidad. Entonces, nosotros lo vamos a hacer y desde luego que va a costar, no sólo es un asunto económico, les diría que como no se permite la corrupción vamos a ahorrar muchísimo en la compra de medicamentos, lo estamos haciendo, pero sí se requiere de un cambio de mentalidad, se requiere de enfrentar inercias, resistencias, pero tenemos que garantizar que mejore el sistema de salud pública.